Bienvenidos a este espacio de actividades de educación física vinculadas a las áreas curriculares de matemática y ciencias naturales en el marco de la estrategia atención a los educandos de educación básica en sus hogares con el apoyo de padres, madres, tutores y encargados. La Secretaría de Educación e Isabela y Estad de Educación Física hoy te traemos una nueva actividad física que te ayudará a reforzar en la clase de matemáticas el tema ¿Cómo sacar la longitud de una circunferencia? y saber qué relación tiene una circunferencia, un círculo y un diámetro. ¿Quieres saber cómo sacar la longitud de una circunferencia? ¿Quieres hacer ejercicio y fortalecer tu cuerpo y tu mente? Hoy te enseñaré a encontrar la longitud de una circunferencia. En nuestros reforzamientos anteriores te expliqué lo que era el círculo y la circunferencia. El diámetro lo obtenemos de marcar dos puntos en la circunferencia, trazamos una línea al centro y tenemos nuestro diámetro. En cualquier círculo, la longitud de una circunferencia entre la longitud del diámetro será de 3.14 aproximadamente. Este número se conoce con el nombre de pi. ¿Qué es pi? Se representa con la letra griega. Es un número irracional, tiene infinitos decimales. Pi está relacionado con la circunferencia. Es la relación entre la longitud y su diámetro. Con este ejemplo te demostraré que la longitud de la circunferencia siempre será 3 veces el tamaño de nuestro diámetro. Corté 4 cintas del mismo tamaño de nuestro diámetro. Corté 4 cintas del mismo tamaño de nuestro diámetro. Corté 5 cintas del mismo tamaño de nuestro tamaño de nuestro tamaño. Y verás que siempre será el tamaño de nuestro diámetro 3 veces y un poquito más el tamaño de nuestra circunferencia. Vamos a hacerlo. Bueno, medimos nuestro diámetro, cortamos, cortamos tres banditas más del mismo tamaño. Iniciamos. Una, dos, tres y un poquito más. Cortaremos nuestro poquito más y lo pegamos. Bien, recuerda que nuestra fórmula será circunferencia igual a diámetro por 3.14. Siempre has escuchado decir que pi es una constante, pero ahora ya sabes de dónde sale el término pi. Antes de nuestra actividad, tienes que recordar algo. ¿Puedes señalar cuál es la circunferencia? ¿El círculo? ¿Puedes marcar el diámetro? Excelente. Ahora nuestra actividad física. Para nuestra actividad física, cuando diga circunferencia, correrás fuera del aro. Cuando diga círculo, harás cuatro saltos del títere. Cuando diga diámetro, harás sentadillas marcando el diámetro. Iniciamos. Circunferencia. Círculo. Diámetro. 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 Recuerda que para terminar nuestra actividad física, tendrás que repetirlo entre tres y cuatro veces. Te recuerdo que antes de realizar tu actividad física, siempre tienes que hacer un precalentamiento. Tú ya conoces los movimientos que tienes que realizar. Me siento mucho mejor después de haber realizado mi actividad física y aprendí cómo medir la longitud de una circunferencia. No olvides que te queremos estudiando en casa. Leva bien tus manos con agua y con jabón. Utiliza tu mascarilla. Y recuerda, no salga de casa si no es necesario. Esta ha sido una producción de la Secretaría de Educación de Honduras, a través de la Subdirección de Educación Física y Deportes, en coordinación con la Subdirección General de Educación Básica y la Dirección General de Desarrollo Profesional. ¡Gracias!